... para que se lo llevan si ya tiene su nombramiento así deberían de haber venido cuando se estaban matando no ahorita no sé por qué se los están llevando no, no se muevan no, porque se los van a llevar 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 no, 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 pues igual que salgan y que nos expliquen por favor les informamos que se van a ver ya no queremos que se los van a llevar ¿para qué vienen? a intimidarnos cuando nos estaban matando hace unos meses ¿por qué no vinieron? ¿por qué no vinieron hace unos meses? cuando nos estaban matando cuando nos golpearon volvieron, volvieron a nuestros familiares si, por qué no vinieron hace unos meses? ¿por qué noelin sudah grief? no, por qué no vinieron hace unos meses por qué no van a lastimar este no, esta no podemos ayudar no, no, por qué no vinieron hace unos meses ¿no? ¿qué me van a trabajar? ¡cndemo'? ¿cndemo'? No, 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 usted me está lastimando y no tiene por qué agarrarme, no tiene por qué agarrarme, no tiene por qué agarrarme, no tiene que agarrarme. ¿Tienen una orden para llevárselos? No. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ven que no trajeron una orden para llevárselos, para llevarse a tres, cuatro personas que se han estado venido todo. Así es, es como trabaja la guardia. ¿Cuándo deberás hay una emergencia, nunca se aparecen? ¿Por qué no vinieron hace tres meses cuando nos estaban matando? ¿Por qué hasta ahorita? Entonces sí se lo tienen, tienen el licorio. ¿A dónde bajamos? ¿Acá? Sí, en ese, para el celular. Adiós, adiós.